Algunos voceros de la comunidad han manifestado que el Consejo Municipal debe ser muy cuidadoso a la hora de aprobar este Plan Departamental de Aguas, dado que según la decisión podría afectar severamente la economía en materia de acueductos del futuro de los bonaverenses. Aprobar en comisión primera el proyecto del Plan Departamental de Aguas ha generado inconformidad en la comunidad de Buenaventura al considerar que el municipio continuará perdiendo autonomía, entregando las cuencas hídricas que se convertirían en un mal manejo. Así hoy se pretende y se está diciendo que no, porque precisamente esa es una de las garantías que tienen las multinacionales y el gobierno en su condición de entregar lo todo a estas multinacionales es precisamente las cuencas hidrográficas. Dijo que la situación en Buenaventura es cada vez más complicada al tratar de actuar todo a espaldas de la comunidad. Que retiren dicho proyecto porque es lesivo para la ciudad. Yo diría, lo resumo de esta manera, han sido el consejo permisible, todas las facultades que el Ejecutivo le ha solicitado, todas se las han entregado. Esta vez lo diría de esta manera, denle una a ganar a la población de Buenaventura. Asegura que el Plan Departamental de Agua es una política poco progresiva para una ciudad como Buenaventura. En el mes del amor y la amistad, con apuestas unidas, disfrutarás sin parar. Con las colillas no ganadoras de chance, doble chance y pagatodo de cuatro cifras, mayores o iguales a 1.500 pesos. Participe en los sorteos de bonos para ropa, bonos para mercados y fin de semana con gastos pagos en Maguipi. Con las colillas no ganadoras de tres cifras, mayores o iguales a 2.000 pesos. Participe en los sorteos de bonos para cenas románticas, combos de rumba y noche de pasión. Los sorteos se realizarán por zonas para mayor oportunidad de ganar. En Apuestas Unidas del Pacífico sí paga a posar.